Mi nombre es Juan Manuel Castro Prieto y soy fotógrafo. Cuando yo era niño, en la habitación donde dormía, en la puerta había un pequeño agujero y se proyectaba en la oscuridad una imagen del exterior. Y yo veía a las personas andando de la calle, pero las veía invertidas. Yo entonces no sabía lo que era una cámara oscura. Y bueno, quizás ese sea el motivo por el que después he venido a ser fotógrafo. Casi siempre he trabajado con cámaras de gran formato, normalmente una cámara 20x25. Siempre he buscado la perfección en la imagen. Pero me faltaba algo, me faltaba dinamismo. Necesitaba una cámara que fuera ligera y versátil. Una cámara que me permitiera, por un lado, tener una resolución que me permitiera imágenes de altísima calidad. Pero por otro lado, también necesitaba una cámara con la cual pudiera trabajar con mucha libertad de movimientos y en unas condiciones de luz muy pobres sin necesidad de un trípode. Y la Fuji GFX 100S, merced a su estabilizador de imagen que es fantástico, me permite trabajar en unas condiciones de luz muy pobres. Con la cámara Fuji GFX 100S, he encontrado ya mi cámara. Es una cámara que me permite una gran libertad de movimientos con una calidad extraordinaria. Su diseño ergonómico la sienta como que forma parte de mi cuerpo, es una prolongación de mi brazo. Cuando yo empecé a tomar fotografías, quería recoger los lugares, las casas que había formado parte de mi infancia. Fotografiaba a mi familia, sus casas, todos aquellos sitios donde yo había sido feliz. Para mí eso es una de las cosas más importantes y fundamentales de la fotografía, esa capacidad que tiene para registrar la memoria. Fotografiaba a mi familia, sus casas, todos aquellos sitios donde yo he hecho un trabajo. Actualmente estoy desarrollando un trabajo que llamo gabinete de curiosidades. En realidad son objetos que voy recogiendo y los coloco en un lugar que para mí ha tenido un significado en mi infancia o en mi adolescencia. Son casas antiguas del pueblo que ya no están habitadas, es decir, el tiempo ha devastado la memoria. Y de alguna manera a través de esos objetos y a través de esos lugares intento hablar de la fugacidad, de la vida, del paso del tiempo. La imagen es tanta resolución que se pueden hacer grandes tamaños sin necesidad de interpolación y con un nivel de detalle sensacional. El resultado final es una fotografía que recubro con pan de oro, como símbolo de la fugacidad, de las riquezas, del efímero de la vida. Acostumbrado al peso de la cámara de gran formato, la cámara Fuji GFX 100S me ha supuesto un alivio. Me ha quitado un gran peso de encima y mi espalda me la agradecerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!